Llegaste sin avisar, como llegan los mensajes en botella, te llevaste por delante lo que estaba por delante. Pues ha sido un reto maravilloso porque nunca es fácil hacer una canción de ese tipo sin caer en tópicos o en lugares comunes. Y al final la gente con la que he hablado en España, las pacientes de cáncer, de mama y otros tipos de cáncer, me han dicho que se han identificado muchísimo con la canción, que se han sentido, no sé, que se reconocían en ella. Que todo lo que se recaude de la canción va a ir destinado a la Asociación Española contra el Cáncer, que es importantísima, es una institución privada, pero además es importante no solo por el trabajo que hacen con los pacientes, sino también por la dedicación que tienen a la investigación, en descubrir terapias nuevas. Bueno, el cáncer me toca de cerca por mi madre, que fue además la que me inspiró para hacer la canción. Lo más importante y por lo que estoy tan motivada como dices tú, es porque si la gente se concienciara de hacerse las revisiones periódicas, de palparse, de saber cómo palparse, de si notan algo extraño en el pecho, que vayan al doctor, porque el 85% de los cánceres de mama que se detectan precozmente son curables y salvan vidas.